Y ahora sí, continuamos en 4x4 con más actividades y la tenemos a la señorita, la rubia del programa. ¿Cómo andás, Iris? Bien, volví. Volviste. Volvimos todos, chicos. Es genial. Es genial. Y no en forma de ficha. Y no en camiseta. Volví en persona. ¿Cómo estás? Bien. Qué linda lukeada que estás, ¿eh? Ay, un poquito. Y te voy a agradecer a Mirapampa, que me acompañó en el Dakar. Mirá qué bien. Te iba a preguntar de qué íbamos a charlar. Uf, te matás. Te matás. Ah, lo hice yo sé. Nada, como siempre un poco de automovilismo, ya que soy tan fanática, ahora vamos a mostrar un poquito en 4x4. Y nosotros, aclarando, único medio de la plata, cubriendo el Dakar. Pero obvio. Entero. Desde adentro. Y no necesariamente desde la tribuna del Dakar, sino desde dónde. Estuve acompañando al equipo KDRT, que les mando un beso, un saludo muy grande, junto a Alberto Canapino, Guillermo Cruzetti, de Canapino Sport, que es también con los que trabajo, también en pista. Bien. Y nada, desde adentro, al lado de las camionetas. Al lado. Qué increíble. Yo me sentía bien porque estuve mirándolo de atrás del alambrado. O sea, ahora es horrible lo que estás sintiendo, ¿no? Miré la carrera entera, qué feliz que estoy, y ella estuvo adentro. Y ella estuvo adentro. Sí, 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 sí. Una genial. Contanos un poco lo que fue la sensación que uno siente en ese momento. Debe ser terrible, ¿o no? Bueno, vos estás acostumbrada, vos te encanta. Sí, pero igual es completamente diferente a cualquier otra categoría, a cualquier otro tipo de deporte. La verdad que yo fui con las expectativas y la superó ampliamente, porque es una experiencia no solamente desde lo deportivo, sino desde lo personal, mentalmente, que hay que prepararse. Imagínate, yo no corría, para mí también fue duro, pues son 15, 20 días que uno está todo el día, y todo el tiempo pensando en eso, y trabajando con eso y compartiendo los 20 días con las mismas personas. O sea, es una convivencia. Claro, claro. Pero es increíble. Pero la disfrutaste, está bueno. Y está buenísimo el intercambio cultural. O sea, vos ahí tenés gente, por supuesto muchos franceses, porque la competencia es francesa. Pero tenés franceses, polacos, argentinos, chilenos. La pasaste mal, ¿no? ¿No? Ahí estaba mal. Yo, sí, estuvo mal, pobre, polacos, franceses, chilenos, sí, la verdad que sí, me imagino. Pero, che, ¿y la carrera estuvo buena? La carrera, ¿qué onda la carrera? ¿Qué estuvo buena? La carrera, esto lo grabamos en la carrera. Sí, sí, sí. No, muchas cosas. Ya, ya habla, chicos. Esperen un poquitito que está pensando. Quedó en la carrera, lo que pasó en la carrera. Contanos un poquito del evento, lo que fue, cómo arrancó, obviamente, los días, estos 20 días y cómo finalizó. La verdad que empezó, bueno, tiene una organización increíble, que es la ASO. Empezó en Rosario y, o sea, es increíble lo que es de grande, la cantidad de gente que se mueve, la organización. Lo que trae también el Dakar a beneficio para el país, que eso es muy importante decirlo. Claro, desde ya. Y para todos los países. Y nada, y terminó en Valparaíso, Chile. Que, bueno, después hay una entrevista que no quiero adelantar mucho, que lo hicimos en el regreso. Porque, bueno, o sea, lleva su tiempo estar en el Dakar, pero lleva su tiempo volver al Dakar. Y volver a la vida, en realidad. No, igual es que quedás un mes, porque son 18 días o 20 días, pero el resto de los 10 días quedás tiqui tiqui tiqui. 20 días de carrera, ¿no? En realidad son menos. Lo que pasa es que... Cuentan los enlaces que hacen... Es por etapas, en realidad. Esa es la cantidad de días. Es una etapa por ciudad. Al otro día levantás campamento y vas a otra ciudad, donde se hace el recorrido de etapas de los cuatres, de las motos, de las camionetas, de los camiones. Camiones excepcionales. Era lo que me quedé toda la carrera para esperar los camiones. Especialmente. Es todo. Especialmente los camiones. La verdad que es una... Es una cosa. Impecable. ¿Y ahora qué vamos a ver? Para adelantarle a la gente y ya mandar el tape. La verdad que no sé. Voy a hacer efecto sorpresa. Me gusta eso, ¿eh? Siempre haces esas cositas de la sorpresa. Bueno, vamos entonces a disfrutar todo el material que nos trajo Iris desde el Dakar, Córdoba. Increíble. Vamos a verlo. Pero, 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 antes... ¿Qué? Te corté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a mandar un saludo antes. Bueno, mandé. A mis colegas de prensa de Argentina, a Gusto Logos, a Andrés Lino de Perú. Y me queda uno más. Chicos, tiene un papel así. Y no voy a decir todo porque no termino más. Un beso grande. Vale, está muy bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a disfrutarlo. Ya venimos. Bueno, público de 4x4, lo prometido es deuda. Estamos en el autódromo de Potrero de los Funes. Estamos viendo el Dakar hacia adentro. Esta es la etapa 1. Día 1, conclusión. Arranqué a vivir mi sueño. Y para cerrar un día espectacular, llegamos puestos 47. Sin haber golpeado el vehículo. Sanos, enteros. Estamos bien, temprano en el campamento. Así que, felicidad y la vida. Esa es la conclusión del día 1. Arranca. 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 Bueno, estamos en San Luis. Primera etapa cumplida. La verdad que todos muy contentos con los dos prototipos Colcar. Estamos dentro de los 40, entre el 40 y el 50. Así que, muy lindo. Yo me encontré en lo particular con lo mío. Una camioneta fantástica. El equipo hizo un gran trabajo. Tengo mucha confianza. Me dio mucha confianza la camioneta. Fue una etapa muy dura, con caminos muy duros. Así que, estoy en el puesto, creo que este, 40. 40. Y, bueno, nada. Agradecer a todo el equipo Colcar, a todos los chicos por el esfuerzo. Felicitar a Sole, a Alberto, por el trabajo. Y, bueno, nos queda mañana a tratar de tener este contacto y esta nota en San Rafael. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!